¿Por qué te apareces así como de la nada para perturbar mi vida? Después de todo este tiempo que he tratado en olvidarte Vienes a clavar tu espina y tanto que me costó cicatrizar mis heridas ¿Por qué te apareces así como de la nada para perturbar mi vida? Después de todo este tiempo que he tratado en olvidarte Vienes a clavar tu espina y tanto que me costó cicatrizar mis heridas Esas heridas que dejaste aquí en mi pecho Quedando solo y desecho desde el día de tu partida Y ahora regresas en la precisa ocasión Cuando ya mi corazón ha encontrado una salida Esa salida para olvidarme de ti Tratando de ser feliz, restableciendo mi vida No te preocupes, tengo una nueva ilusión Y hoy comprendí que el dolor con un nuevo amor se olvida La velocidad es exagerada Apoaaa вся, pero lo específicamente La verdad que me da un nuevo amor se había encontrado Que fue a tiempo que el dolor con un nuevo amor se olvida Que fue a tiempo que какая muyesz Que fue a tiempo que noWinds Que fue a tiempo que quería Y yo tenía la decisión